El gobernador Rafael Moreno Valle y el alcalde Tony Galli presentaron la edición 2015 de la Feria de Puebla, un evento familiar que ofrecerá del 2 de abril al 10 de mayo una oferta atractiva y diversificada de actividades para superar la meta de un millón de asistentes rebasada el año pasado. Durante conferencia de prensa en el Salón de Usos Múltiples de la Casa Puebla, el mandatario subrayó que la seguridad de poblanos y turistas estará garantizada a través del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. Con la participación de Miguel Jaquín Simón, coordinador de Asuntos Internacionales y Apoyo a Migrantes Poblanos, el Ejecutivo refirió que la feria se adecuó al calendario de la Semana Santa y concluirá hasta la celebración del Día de las Madres, sin omitir la conmemoración de la Batalla de Puebla, eventos que incrementarán la afluencia al Centro Expositor. Superar lo realizado en años anteriores, no sólo en términos del número de stands que van a estar incluidos, sino también buscando diversificar la oferta. Tenemos algunos espacios adicionales en donde la gente podrá pagar para accesar, pero también mantenemos la oferta gratuita, como lo hemos hecho año con año, que incluye dos espectáculos permanentes, diarios gratuitos. Seguiremos teniendo el Teatro del Pueblo con un gran elenco, también de manera gratuita. Ustedes ya vieron algunos de los artistas que se van a presentar, como Belinda, como Gloria Trevi, artistas muy reconocidos, la banda El Recodo, que la gente podrá disfrutar de manera gratuita, simplemente con el precio pagado de su boleto de acceso a la feria. Por otro lado, también el Palenque está listo. Hemos venido trabajando con el Ayuntamiento, con Protección Civil. Ustedes han visto también la cartelera. Me parece que los espectáculos realmente están a la altura de lo que merecen los poblanos. Asimismo, el Gobierno del Estado está llevando a cabo una campaña de medios en alguna parte nacional, otra regional, pero sí consideramos que esto es un área de oportunidad muy interesante para aumentar el número de visitantes y turistas, básicamente por la ubicación geográfica estratégica que tenemos. Hemos buscado adecuar el calendario de la feria para poder incluir la Semana Santa y también irnos hasta el 10 de mayo, esto evidentemente buscando que el 5 de mayo, que es una fecha muy importante también en la historia de Puebla y desde el punto de vista turístico, pueda vincularse con una mayor afluencia de visitantes. Desde el punto de vista de seguridad, estamos trabajando de manera coordinada con el Gobierno Federal, con el Gobierno Municipal que encabeza Tony Galli y el Gobierno del Estado para garantizar la seguridad a todos quienes visiten la feria. Esperamos cumplir con la meta mínima de un millón de visitantes a la feria, como lo hicimos el año pasado. Esta feria que inicia el 2 de abril, que terminará el 10 de mayo por primera vez, que contará con 425 stands en la parte interior, 60 stands en la parte exterior, 25 franquicias y 29 restaurantes, 25 de ellos típicos, con una serie de eventos y elementos nuevos que ustedes pueden apreciar aquí en cada una de las gráficas. Van a haber muchos eventos, obviamente, que son cobrados, muchos de ellos como la pista de hielo, que se ha vuelto una tradición esta pista de patinaje, donde igual que muchos no van a tener costo para los ciudadanos, pero aquí de lo que se trata es de privilegiar a las poblanas y a los poblanos, que haya muchos más visitantes, que haya una serie de espectáculos, pero también a los turistas. Muchas gracias, señor Gobernador, siempre por tomar en cuenta al ayuntamiento, somos aliados, venimos trabajando juntos y como lo decimos, juntos hacemos más. Muchas gracias.